La reunión entre Irán y las potencias en Viena ha concluido sin lograr un acuerdo que salve el pacto nuclear que limita la capacidad de Irán de fabricar armas atómicas. No hay más avances que la insistencia iraní de que está dispuesto a volver a cumplir sus compromisos si la Unión Europea compensa las sanciones reimpuestas por Estados Unidos, como explica Abbas Arachi, el viceministro de Exteriores y principal negociador nuclear iraní. Estamos abiertos a cualquier iniciativa que pueda garantizar la permanencia de Irán en el acuerdo. Estamos plenamente preparados para dar marcha atrás en los pasos que hemos dado, a cambio del pleno cumplimiento de los compromisos de la otra parte. Los pasos a los que se refirió el representante iraní son la violación de la cantidad y la pureza de uranio enriquecido que le permite el acuerdo y la tecnología y maquinaria que puede seguir usando en su programa atómico. Teherán insistió así en el mensaje que lleva repitiendo desde que el pasado julio comenzara a incumplirse progresivamente el acuerdo de 2015 que limitaba y ralentizaba su programa atómico para asegurar que no puede construir armas atómicas a corto plazo. Irán argumenta que las sanciones impuestas nuevamente por Estados Unidos al abandonar el pacto han interrumpido los beneficios económicos que le garantizaba el documento, ante todo por la imposibilidad de exportar petróleo, su principal producto y fuente de divisas.